De cabeza y de sorrisos, ya sabes, tienen que estar los dos encendidos Es como una especie de, a ver, la Santísima Trinidad de Peñarol sería Coelho, Arezzo y bueno, bueno, bueno no sé, pero Arezzo Puedes decirme quién completaría la Santísima Trinidad de Peñarol, eh? Arezzo y cabeza seguro, levanta centro de equipo de solo largo, gol! Gol! Ay, nos sorprendió todo, gol de Cerro Largo, amigos, no hay peor cuña que la del mismo palo Un centro cruzado y el Toto Núñez convierte en el estadio campeón del siglo Una pelota que vino hacia atrás, que no tenía mayores pretensiones Se mete entre medio los aéreos El Toto Núñez gana, cabecea, lo fusila, eh? De cabeza lo fusila El Toto Núñez abre la apertura de la cola, amigos, amigos Cuando pensábamos, esta noche iba a ser Mirasol Comienza a ser Arachan, a los cinco minutos con cincuenta Gana Cerro Largo 1-0 Lo habíamos dicho antes de empezar el partido, varios nombres para Levelex Si le tocó, un espeño de Sergio el Toto Núñez Esta vez no hay línea que lo salve, esta vez el descuido costó un gol Esta vez, lamentablemente, la juventud de Nahuel Herrera Pasó factura, hay que ver lo que fue la actitud del juvenil Lo dejó solo, perdió la marca, cabeceó muy bien, no pudo de amores Por más que la llegó a tocar, avisó la primera vez En línea, levantó la bandera y atajado de amor En la segunda, a guardarla, mandó cerro largo Sorprende a todo el campeón del siglo A pesar de que el Liverpool regala unos puntitos Peña, no le gusta complicarse la vida Y llegó el Toto Núñez De Inolachan Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha De atrevimiento Va a la pelota, pero si está derecho Perdóneme que es así Levante al centro Sale el arquero israelí Se queda en el arco Y viene de gol Sigue hasta el gol ¡Gol! 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 El arquero dio rebote Las pelotas quedó ahí bollando Y el cepillo en modo pillo dijo ¡Me pongo pillo! Y hago el gol del empate Se levantó El cerro largo arriba Dice que hay falta sobre el arquero Vamos a ver qué pasa El cepillo la manda a guardar La gente cerrada está re caliente Que dice que hubo falta sobre el arquero Lo cierto es que vino un centro La pelota viene al área Cuando sale el arquero israelí No sé si lo carga o no Pero la pelota la pierde Y el cepillo lo sale La manda a guardar Ahí bollando El centro del Nacho Sosa A ver si hay falta No sobre el arquero israelí Le tiras a Adam Bueno, para mí No, no Pero desde ya te digo Desde ya te digo que no No hay falta No, no No hay falta porque Se choca con el compañero Es el compañero No, pero yo te estoy diciendo también lo mismo Es lo que te iba a decir Se choca con el propio compañero Así que gol de Peñarol No va a pasar nada Empató el cepillo González En modo pillo Hizo el gol el cepillo Rafa Exactamente Lo secaste Hace poco que lo elegías Al arquero de Cerro Largo Y lo terminaste secando Y vino el empate del cepillo Pero lo que pasa es Lo básico es esto La única manera de poder empatar Peñar jugando así Una macana del arquero en este caso O cualquier jugador de rival Porque no merecía el empate El lugar ya determinó Que estos dos de Peñarol empate El carbonero Le queda todo lo que desea El resto de este segundo tiempo Mala edición Después de la vuelta Veamos qué hace el carbonero Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos revolución Revolución 989 Punto com Punto bar No son de palo No son de palo No son de palo